Y esta es una muy buena noticia para los escolares, el Senado le pondrá freno a las mafias que se roban el dinero para su alimentación. A través del proyecto de seguridad alimentaria se propone la creación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Esta tendría como función la de articular los esfuerzos, programas y proyectos de todas las instituciones gubernamentales responsables de asegurar la alimentación y nutrición de todos los colombianos. El 52% de las familias de este país se acuestan sin una de las tres comidas fundamentales. Es absolutamente inaceptable que un país pretenda entrar a la OCDE y que no resuelva lo básico que es la alimentación de toda su población. Y en esa población, particularmente los menores de cinco años, siguen las muertes por desnutrición. No solamente siguen, sino que los datos demuestran que ha crecido esa desnutrición aguda que lleva en la mayoría de los casos a las muertes. Asimismo, establecería metas y haría seguimiento y evaluación a los programas de cubrimiento para llegar a un control mucho más sistematizado y seguro en todo el territorio nacional.